Muy bien, pues continuamos con una mesa sobre seguridad del paciente oncológico y la trazabilidad del medicamento. Los participantes hablarán sobre vías de administración, escaneo y manejo de los fármacos, cómo repercuten en la eficiencia y aprovechamiento del producto, así como iniciativas innovadoras en los tratamientos y en la gestión en pro de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. De su presentación más detallada y de la introducción del resto de integrantes de la mesa se encarga Cristina González Pérez, farmacéutica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos compañeros, amigos. Muchas gracias por vuestra presencia. Me complace invitaros a esta mesa redonda en la que vamos a tratar un asunto de gran importancia como es el tema de la seguridad, del que hemos hablado mucho y concretamente relacionado con las nuevas tecnologías y el tema de la trazabilidad de los medicamentos andineoplásicos en este caso. Quiero felicitar a los organizadores del evento por la elección del tema porque además refleja su compromiso con el paciente y con todos los profesionales que diariamente nos esforzamos en avanzar en el tema de la seguridad en este sentido. Es un compromiso que además está alineado con los objetivos de la SEF y como luego nos comentarán en este contexto, la SEF junto con la Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Española de Enfermería Oncológica hemos publicado recientemente un documento con 68 recomendaciones del manejo seguro de los antineoplásicos en el paciente oncológico. Bueno, en esta mesa multidisciplinar vamos a tener que disculpar a una de las ponentes que es Ángeles Peñuelas que ha tenido que ausentarse por un motivo personal y ella es la representante de la Asociación Española de Enfermería Oncológica. Pero bueno, en cualquier caso vamos a plantear esta visión multidisciplinar desde los ponentes que tenemos aquí. Espero que disfruten de sus ponencias técnicas y de su amplia experiencia en la que vamos a detallar los puntos críticos como el estado de situación actual y sobre todo ejemplos de éxito que nos van a resultar a todos muy interesantes para poder aprender y aplicar en nuestros respectivos servicios. Y sin más doy la palabra a Francisco Ayala que es el jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Morales Meseguera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a Sanitaria 2000 y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por la invitación. La verdad es que es impresionante a ver si no digo nada malo con tanto farmacéutico aquí validando. Y bueno, yo voy a hacer una presentación más general porque hay aspectos muy técnicos que la doctora Climenti y la doctora también seguro que tratan mucho mejor que yo. Y bueno, voy a dar mi visión de oncólogo. Y claro, la visión de oncólogo es que esto es justo lo que hay que evitar. Es decir, que el problema de los fármacos oncológicos, que nos movemos con una ventana terapéutica muy estrecha y los errores en la prescripción, pues pueden conducir a daños graves en el paciente o a la muerte del paciente. Estos son casos que fueron muy mediáticos, en España también, desgraciadamente, pero bueno, el famoso caso de la periodista del Boston Globe, que además es una periodista sanitaria, que murió por una sobredosis de medicación en el Dana-Farber. Y a mí la verdad es que se ven pequeñas las pantallas, pero ahí en la noticia del Boston Globe hay una cosa y dice, si esto puede ocurrir en un sitio como el Dana-Farber, centro probablemente de los cuatro o cinco mejores centros del mundo, ¿qué no estará pasando en otros sitios? Era una de las reflexiones que hacían en esa noticia. Y eso, claro, esto es horrible, ¿no? Esto es justo lo contrario de lo que tú estás buscando cuando estás tratando a un paciente, cuando todos estamos en un circuito complejo para intentar hacer las cosas bien. Y de hecho, pues bueno, el... A ver esto, porque... Ah, ya va. Vale. Y de hecho esto, pues llevó, y yo creo que el modelo de la farmacia oncohematológica, ¿no? Ha sido, y del tratamiento oncohematológico, ha sido uno de los modelos clave en la búsqueda de sistemas seguros, de trazabilidad, de prescripción informatizada, de intentar introducir todas las medidas de seguridad necesarias para que al final el paciente tenga el tratamiento que tiene que llevar con las garantías de calidad y de seguridad necesarias. Están las guidelines americanas, está por supuesto el Instituto para el Uso Seguro del Medicamento, con todas sus recomendaciones y sus estándares. Y luego, pues por supuesto, la Sociedad Española también de farmacia a través de Gedefo, ¿no? Con su plan estratégico es un tema clave en ese plan. Y las recomendaciones de la Sociedad Americana de Oncología con la Sociedad Americana también de Enfermería Oncológica, ¿no? En áreas que no se centran, que van más allá, porque bueno, yo creo que ya este concepto lo tenemos todos, ¿no? La seguridad no es solamente determinados aspectos técnicos de cómo etiquetar, que son fundamentales, por cierto, ¿no? Yo me he quedado antes un poco impresionado con la charla de los desabastecimientos, porque yo, claro, yo lo vivía como que el problema más grande de no tener el fármaco. Pero claro, el tema de la seguridad me ha llamado bastante la atención, ¿no? Es que es fundamental, ¿no? Pero claro, esto va mucho más allá, porque la información al paciente es un tema, antes lo comentábamos, ¿no? El paciente muchas veces es un paciente experto, que sabe perfectamente lo que estás haciendo y que te dice, oye, esto, mi médico, cuando lo ves a un paciente que no ha visto habitualmente, dice, mi médico normalmente me... Pues hazle caso, porque muchas veces sabe por dónde vas, toda la información, por supuesto, toda la parte de consentimiento, pero cómo se comunican las órdenes, aspectos técnicos de los que luego se habla, toda la normalización del tratamiento, la prescripción electrónica, es decir, es que hay mil aspectos. Un aspecto en el que me quiero centrar ahora un poquito más, que es el tema de la formación y la competencia del personal que trabaja en el ámbito del tratamiento oncomatológico, que es algo fundamental y que muchas veces, pues, en los centros públicos tenemos problemas graves para conseguir que la gente que trabaje en esos ámbitos tenga una formación adecuada. Hay áreas concretas donde eso puede estar regulado, pero son muy pocas, desgraciadamente, en el sistema público, mejor en el banco de sangre o en algunos sitios, si está claro, pero, por ejemplo, me gustaría que hubiera estado aquí Ángeles Peñuelas, ¿no? Porque la enfermería, por ejemplo, los cambios en verano, eso es terrible. Empiezas a informar de las extravasaciones como efecto secundario habitual, ¿no? Yo por lo menos lo hago. Y la educación del paciente, aunque yo no voy a entrar tanto en temas de pacientes, que tenemos aquí un representante que seguro que habla más que yo. Bueno, y luego además esto está ocurriendo en un contexto que además es muy cambiante. La atención oncológica o la atención oncomatológica se está haciendo muchísimo más compleja, muchísimo más compleja. En la jornada del paciente, que se dice ahora, ¿no? El viaje del paciente por todo el sistema a lo largo de la enfermedad es cada vez más complicado, cada vez implica más niveles asistenciales, más profesionales, más, bueno, más actos diagnósticos, actos terapéuticos y más interrelación entre profesionales. Y eso, además, en un momento en el que tenemos una verdadera avalancha, esto a veces va y a veces no, así, una verdadera avalancha de nuevos fármacos, de indicaciones, porque tenemos como 80 y tantas indicaciones en los últimos 5 o 6 años, que los que trabajan en el área oncológica o hematológica, pues es que es brutal. Y supongo que eso en los servicios de farmacia, pero también a nivel de enfermería, de los mismos médicos, que es muy difícil saber la farmacocinética, saber el mecanismo de acción y saber realmente los efectos secundarios y manejarlos bien y las indicaciones, más todo el tema regulatorio, que ese es otro cantar, pues hacen que sea cada vez más complejo. Es un tema cada vez más complicado. El tema también es que esto nos genera nuevos retos y nuevas oportunidades en seguridad para el paciente. Y yo quería hacer aquí hincapié en un tema que luego podemos también discutir, que es el tema de los tratamientos orales. Yo creo que vamos a hablar mucho de tratamientos parenterales, intravenosos, que ha sido la forma clásica de administrar la quimioterapia. El problema es que hay muchos pacientes que ya no van a pasar por la quimioterapia en todo el curso de la enfermedad o que van a tener cursos muy largos de tratamiento que van a implicar tratamientos orales. Tratamientos orales que crean una falsa seguridad, es decir, porque parece que es que el oral es menos tóxico que lo intravenoso. Ya hay quimioterapias intravenosas que son poco tóxicas y quimioterapias orales que son, no solo quimioterapias, fármacos orales que son mucho más tóxicos. Está demostrado además, bueno, este es un estudio canadiense de hace dos o tres años, Canadá, tampoco estamos hablando de Burundi, Canadá, donde los controles para la medicación oral oncológica eran muchísimo menos. Si lo veis en la, no puedo señalar, pero si lo veis en la diapositiva, pues la barra de la izquierda, que a veces ni existe, son los controles en planificación, orden, dispensación, administración del tratamiento y los controles para el intravenoso. Yo creo que esto está cambiando, probablemente este gráfico ahora saldría mejor, un poquito más equilibrado, pero también depende mucho de los centros, la incorporación de los tratamientos orales a todo el circuito, que para nosotros es fundamental, fundamental, porque lo último que queremos es lo de la primera diapositiva, de validación, de prescripción, de que haya alguien que realmente compruebe que lo que estamos haciendo está bien, que muchas veces no lo está, pues es fundamental. Y entonces el tema de los orales yo creo que es un tema clave, clave porque la terapia oncológica va moviéndose a la vía oral, tenemos mil problemas además con interacciones, que es otro tema también que hay que abordar muchas veces y que requiere también el concurso de todos y donde vosotros estáis formados, muchísimo más formados que nosotros y luego todo el tema de interrelación con tratamientos alternativos, dietas, pseudoterapias, creo que hubo una mesa ayer de pseudoterapias y esto, bueno, pues creo que es un tema que debería ser clave. El otro tema también es, bueno, también hay oportunidades, la historia clínica electrónica, que bueno, pues yo creo que ya se ha implantado, pues se está implantando casi en la mayoría de los centros, pues también es una oportunidad para trabajar de forma conjunta y mejorar la calidad y mejorar el abordaje de los pacientes. Es verdad que a veces es complejo, a veces los sistemas son rígidos, no permite mucho la interrelación entre farmacéutico, oncólogo, hematólogo, es decir, que enfermería, porque es de los formularios, nosotros tenemos el SELENE, que como su propio nombre indica, pues es un sistema que está en la luna y es que es una cosa, vamos, terrible a veces conseguir que funcione y que yo vea lo que ha escrito el farmacéutico que está haciendo la primera visita de atención farmacéutica y que está generando información sobre interacciones y que él vea lo que yo he escrito. Está mejorando, pero es muy mejorable en muchos centros también, aquí hay también muchas diferencias entre unos centros y otros, también por tamaño y por recorrido. Y bueno, y todo el tema de calidad de vida y de patient reported outcomes, que son fundamentales y van a serlos y queremos realmente tener resultados en salud válidos y cómo integrar eso con los distintos profesionales que están trabajando y cómo integrar eso en la historia electrónica, porque claro, vemos muchas cosas de acercamiento de la historia electrónica al paciente, pero la realidad es que luego en muchos sitios no hay ese acercamiento. Por un lado, nosotros necesitamos datos de calidad de vida para evaluar, hay muchos aspectos, también de nuevo los orales, el cumplimiento, la adherencia al tratamiento es básica, la interacción con otros tratamientos, pero también para el paciente, hay muchos, el Kaiser Permanente, el típico modelo de acceso directo del paciente a la historia electrónica, es decir, que eso está ahí. A lo mejor tenemos algunas reticencias, yo no tengo muchas, la verdad. Creo que, por supuesto, hay que mirarlo, estudiarlo, hay que hacer las cosas bien, pero es a donde vamos. Y a mejores sistemas de conexión con app, con mensajes, con texto, todo eso habrá que integrarlo. Entonces eso, bueno, pues como pone, este es un anuncio de un seguro americano, ¿no? Entonces la salud tiene que estar alrededor del paciente, ¿no? Que es para lo que todos yo creo que al final trabajamos. Esto, pues implica, no implica, este modelo no es muy bueno, el modelo de tira y afloja, ahora hasta aquí llego yo, tú llegas hasta aquí, un poquito más, ¿no? Porque yo creo que al final, pues hay que encontrarse al final del camino, aunque algunos, pues no estén muy convencidos, pero algunos que no van a estar convencidos nunca, ¿no? O sea que realmente creo que al final no hay otra manera de trabajar que trabajar todas las especialidades de forma conjunta, que integrar lo que es oncología, hematología, farmacia, enfermería, oncológica, definiendo en cada centro cuál es el mejor abordaje, porque pueden ser distintos dependiendo del personal, de la experiencia, de la formación, de las ganas, ¿eh? Y eso requiere hablar, básicamente hablar y comunicarse, ¿eh? O sea que ese es el asunto. La idea, esto es hablar, al final, es lo que hay debajo y llegar a acuerdos es lo que hay debajo de este trabajo que ha citado Cristina, por cierto, es autora del trabajo, y que fue, pues, es una iniciativa conjunta de la SEF, de SEOM y de la SEO, para intentar dar unas recomendaciones, porque aunque había un trabajo previo de Gedefo muy bueno, había recomendaciones publicadas, había trabajos también en oncología, más centros en hospital de día, pero que al final también integraban recomendaciones, pues no había un corpus de recomendaciones completas en el sistema español. Son 68 recomendaciones, no os preocupéis, no las voy a contar, ¿vale? En cinco bloques grandes, ¿no? Hay un tema fundamental que es educación, control de calidad, lo que hemos hablado de política de personal es, desde mi punto de vista, fundamental y está bastante desatendida y es un punto clave para calidad, y al final se trata, pues, de construir un sistema entre todos que nos lleve a mejores resultados, ¿no? Esto es, aquí, formación, ya he dicho, para mí es fundamental, procedimientos y normalización, eso vosotros sabéis mucho más, el sistema común de historia, la identificación del paciente y sistemas seguros de los que ahora vamos a oír hablar, seguro, y al final también hay que crear a nivel más cercano al paciente, porque muchas cosas que están debajo y que el paciente no ve, pero que son clave, pero cercano al paciente tiene que haber un circuito eficiente y de información y de educación al paciente, yo creo que es inexcusable, por ejemplo, con los orales que haya una primera visita farmacéutica, que muchos centros no la hay, que haya una primera visita, que se valoren interacciones de forma sistemática, que se haga realmente un trabajo conjunto entre los servicios para que eso funcione bien y también con la enfermería, eso cada acuerdo, luego tiene que trabajarse en equipo, me hubiera gustado estar ayer porque he visto que había una mesa de cómo integrar farmacéuticos en los servicios hospitalarios, en los servicios clínicos, y bueno, no sé de lo que se habló, a lo mejor también puede salir aquí, aunque es complejo con los sistemas de personal que hay en España, pero bueno. Y luego todo el tema de transiciones y abordaje de interacciones. Yo creo que al final, aunque a veces pueda dar la sensación de que los clínicos somos un poco barrera, y yo no niego que a veces lo podemos ser, podemos ser barrera en ocasiones, yo creo que en general la mayoría de la gente lo que tiene en la cabeza es que trabajar de forma coordinada al final nos va a llevar a mejores resultados. Y yo creo que ese es el asunto. Y además nos va a permitir funcionar de una manera que con el cambio de modelo que tenemos ahora mismo de atención sanitaria de pacientes, aunque aquí tarde un poquito más en llegar que en otros sitios, o trabajamos así o no vamos a llegar nunca. Así que ese es mi mensaje final y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. A continuación contamos con José Luis Vaquero Ueda, que tiene amplia experiencia en la industria farmacéutica y actualmente desempeña su labor como director científico, como director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes. Nos va a dar la visión desde el punto de vista de los pacientes. Adelante. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos por estar aquí, pero también yo quería utilizar un minuto para agradeceros de verdad muy sinceramente toda la labor que ejercéis. Lo que es hoy, he podido estar en la mesa anterior también y junto con esta, yo creo que las faltas de abastecimiento y los errores de medicación, menos mal que os tenemos. Y de verdad quiero expresaros muy sinceramente el agradecimiento que desde los pacientes os tenemos que dar a quienes gestionáis esas faltas de suministro o esos problemas en los errores de medicación. Bueno, veréis, yo lo que quería empezar con otra noticia, como esta, que la conocéis todos seguramente. Fue la calamidad que ocurrió con una niña de pocos meses en el mes de noviembre, y fue por un error en cuanto al suero y el glucosado que le dieron que la niña finalmente pereció. Pero fijaos las causas. Las causas fueron un ratio inadecuado entre profesionales y pacientes y la causa fue también la distracción en el lugar de trabajo. Pero esto es vuestro día a día. Entonces, lo que quiero es empezar diciendo que los errores de medicación más nos vale que se despenalicen. Porque lo que nos interesa es que lo único que sea ciego sea la justicia. Es la única que tiene que ser ciega. Pero si no vamos a reconocer los errores de medicación, tampoco vamos a aprender a resolverlos. Entonces, por eso yo quería empezar comentando que los errores de medicación sin duda son dramáticos, pero no se deben perseguir de una forma punitiva, sino que se deben perseguir para conocerlos mejor y así buscar el resolverlos. Esto es una publicación ya un clásico desde Estados Unidos, lo de errar es humano, pero fijaos que ya decían entonces, es antiguo, del 99, pero decían que ya superaba los muertos en accidentes de tráfico. También en la misma referencia se hablaba de sida, de cáncer de mama, pero fijaos, este es muy reciente. En Inglaterra, en el año pasado, se hizo esta publicación. Más de 200 millones de errores de medicación. Y de ellos, fijaos que un 21% estaba en la prescripción y lo más dramático, yo creo que es ese 54% en el momento de la administración, que ese es un cuerpo a cuerpo. O sea, la labor en la farmacia generalmente puede estar incluso supervisada, pero en el cuerpo a cuerpo de la administración, generalmente es solo una persona y un paciente. Y ahí es donde yo creo que tenemos un enorme hándicap. Y en definitiva, esto y en la misma publicación, se hablaba de que era responsable de más de 22.000 muertes al año. O sea, que vemos que es algo terrible, pero lo que más me interesa es ver dónde está ese error para intentarlo solventar. En España pasa lo mismo. En el Eneas, aunque ya es un poco antiguo, hay más moderno, pero entre el 1,5% y el 5% de los pacientes hospitalizados van a tener efectos adversos debido a errores de medicación. Ya el propio plan estratégico para la seguridad del paciente ya hablaba de que se cometían en torno a 17 errores de cada 100 pacientes hospitalizados. Pero bueno, aquí tenemos que balancear también dos cosas. Por un lado, los medicamentos que son de alto riesgo, que no voy a entrar en mucho detalle porque los conocéis de sobra, pero también hay otros pacientes que además son especialmente sensibles o están especialmente expuestos a este alto riesgo. Estamos hablando de oncología, como sin duda es un caso. Otro yo diría también pediatría, donde las dosis cuesta más trabajo ajustarlas a peso o a superficie, pero evidentemente hay medicamentos de alto riesgo y pacientes que son de alto riesgo sobre todo porque están más sometidos a ello. Pero esto no deja de ser verdad. Los errores de medicación pueden estar en todas partes. Siempre pueden estar en todas partes. Y yo, por supuesto, no soy el experto ni el técnico en ello, pero existen principios tanto generales como específicos para intentarlos abordar. Pero ya hemos visto que los va a ver desde la prescripción, la transcripción, si es electrónica serán menos las transcripciones, la dispensación, la preparación y la administración. Y los siete RAIDs, evidentemente los conocéis todos. Teníamos los cinco clásicos. Yo aquí me parece que es muy importante también el sexto y el séptimo. Evidentemente el sexto en cuanto a la información del paciente. Y hacerle partícipe también, no como elemento pasivo, sino muchas veces hasta perciben ellos que la cosa no va bien. Entonces hacerle partícipe creo que también es una garantía para que vaya bien todo. Desde el Foro Español de Pacientes vamos a promover, estamos ya en ello, poniéndolo en marcha, un proyecto que lo que va a buscar es una alianza multidisciplinar para intentar abordar estos errores de medicación. Como coordinadores tenéis a dos colegas, como Ana Herranz y Silvia Manrique, que son expertas en la materia. Y lo que pretendemos es generar una alianza multidisciplinar para con ello ir al gobierno, pero también cuando digo gobierno me refiero tanto central como autonómico, porque ya sabéis la importancia que tienen, para que se generen normas, directamente normas, para precisamente intentar garantizar la trazabilidad de la medicación. Ahora mismo disponemos de herramientas que pueden permitirnoslo. Y se puede, ya por ejemplo se hablaba de la importante implantación que tenemos con las historias clínicas electrónicas. Esto es una enorme ventaja frente a otros países. En España está bastante extendido. El wifi en el propio hospital está bastante extendido también. Entonces, con la historia clínica, con los sistemas electrónicos de preparación y de administración, los sistemas también de escaneo de la medicación, tanto a la preparación del medicamento y sus componentes, como del propio paciente. Esto nos va a garantizar que haya menos errores, precisamente como comentábamos justo en la primera diapositiva, en cuanto a la distracción o la falta de recursos. El objetivo es este, el generar una norma nacional sería lo ideal, pero también la vamos a tener que tener seguramente autonómicas. Y esta es nuestra idea, hacer uso de la tecnología para reducir estos errores. Y las propuestas son desde la implantación de sistemas automatizados, desde la propia recepción. Pero es que, claro, aquí hay dos niveles. Y permitidme que físicamente hable de dos niveles también, porque nunca he visto una farmacia en la planta 23. Pero vamos, el nivel que tenéis en farmacia es muy superior en cuanto a control de errores, es muy superior al que existen las plantas. Entonces, vosotros generalmente ya tenéis bastantes sistemas automatizados lo que es para la recepción y almacenamiento de los medicamentos. Y si no, pues esto hay que implementarlo. La implantación de programas también para la prescripción, que es la otra parte, para la prescripción y la preparación también de los medicamentos. Luego la dispensación. En cuanto a la preparación, quiero decir que también es distinto la preparación que se hace de los productos en farmacia, donde evidentemente cuando el producto es de mayor riesgo la centralizáis como expertos, pero es que también hay otra preparación en planta. Bueno, la hay o la puede haber, quiero decir. Esa también tiene que guardar garantías de control y de calidad. En definitiva, se tiene que estar utilizando siempre códigos de barras o cualquier otro mecanismo, pero que puedan garantizar que se está siguiendo el proceso adecuadamente en todos los puntos. Las bombas, por ejemplo, inteligentes, también es algo que tecnológicamente ya disponemos de ello y que se debe implementar. Y los sistemas electrónicos centralizados, que van a estar recogiendo toda esa información y además, al final, van a permitirnos hacer precisamente ese seguimiento a la trazabilidad del producto. ¿Qué sistemas podemos utilizar? Pues el escaneo del medicamento nos parece que es fundamental, ya sea por barra, por vidiv o por radiofrecuencia. Pero se tiene que hacer y además ya tecnológicamente se puede estar haciendo tanto del medicamento como del paciente como incluso de las vías, que aquí no hablo de las vías, pero también es otro componente importante, el que también se pudiera hacer un control de vías. ¿Qué es lo que nos parece? Y ya estoy terminando. ¿Qué es lo que nos parece? Que la tecnología realmente va a imponer el proceso. Y esto es muy bueno, sobre todo cuando hay cambios de personal, sobre todo cuando, en fin, por supuesto cuando la situación es de riesgo, pero el propio sistema nos va a hacer seguir el proceso adecuado. Y esto es muy garantista, esto es muy bueno. Además, puede no interrumpir la rutina, sino construir la rutina y además evitar interrupciones. Va a evitar también errores por cansancio, por sobrecarga, porque nos está avisando si hubiera algún problema en este sentido. El sistema también de escaneo va a valer de verificación como si fuera un segundo controller. El profesional hace un control, evidentemente, pero también el escaneo lo está haciendo paralelamente. Reduce también la responsabilidad del profesional. Y esto también, oye, pues a uno le da más confianza. Reduce también la documentación que tiene luego que generar a lo mejor la enfermera en la planta, de aquello que ha estado poniendo, si ha quedado registrado, ya puede disponer de más tiempo para ejercer su labor de una forma también más eficiente, que es atendiendo a otro paciente, seguramente. Pero le va a descargar de labor administrativa. Facilita el análisis inmediato, porque está todo centralizado, mejora la eficiencia de tiempos, como comentábamos, y luego posibilita hacer un seguimiento de la medicación en cualquier momento. Por todo ello, nos parece que hemos de alcanzar una alianza multidisciplinar para que se instauren estos sistemas desde la farmacia a todo el circuito, a la planta, la preparación de medicamentos también en la planta, si lo hay, y por supuesto también la administración. El plan va a seguir una serie de pasos desde un análisis de la situación en la que estamos, generar esa alianza multidisciplinar, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria está pendiente todavía de confirmarnos, pero evidentemente ha de ser una de las participantes, como también las clínicas, la de oncología, oncomatología, UCI, pacientes frágiles en medicina interna, también las sociedades de enfermería, de oncología, de UCI, y de pediatría han sido llamados a ello, en fin, que esperamos que sea bastante multidisciplinar, vamos a hacer una propuesta del abordaje, vamos a validar incluso la aplicabilidad de aquello que propongamos por parte de la alianza, incluso se van a hacer pruebas piloto, y finalmente generar un manifiesto que será el que llevemos tanto a las publicaciones como a negociar con los políticos, tanto de gobierno como de oposición, como de ministerio y de comunidades autónomas. Muchísimas gracias y desde luego estamos en vuestras manos y esto a nosotros también nos da mucha confianza. Muchas gracias. Muchas gracias José Luis. A continuación contamos con Mónica Climente, que es la jefa de servicio del hospital Doctor Peset de Valencia, y nos va a explicar cómo en su servicio la tecnología ha redundado tanto en seguridad como en sostenibilidad. Muchas gracias Cristina, y a vosotros también por vuestra presencia, y a Sanitaria 2000 por invitarme a participar en esta mesa y contaros nuestra experiencia en seguridad del paciente oncológico y trazabilidad del medicamento, en el que creo que muchos de vosotros os vais a ver reflejados en lo que ha sido el recorrido de los últimos 15-20 años de la farmacia hospitalaria. Porque la seguridad del paciente oncológico ha sido para los farmacéuticos de hospital desde siempre una absoluta prioridad. No tengo que contaros que conocemos bien los riesgos propios de este tipo de medicamentos. Conocemos muy bien los riesgos propios de un proceso farmacoterapéutico que es de extremada complejidad, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de las múltiples decisiones que se toman en cada una de las fases de la cadena terapéutica. Prueba de ello es que, desafortunadamente, contamos todavía con cifras de prevalencia de errores de medicación en el ámbito oncológico que oscilan entre un 3 y hasta un 7% según los estudios. Sin hablar de las consecuencias nefastas que hemos comentado también, que no solo son, por supuesto, en primer lugar para el paciente y familiares, pero también para los profesionales sanitarios y para las instituciones, para los hospitales que sufrimos de vez en cuando alguna de estas situaciones. Y todo ello justifica que desde hace muchos años hemos ido los farmacéuticos de hospital promoviendo el desarrollo de aplicativos informáticos que han ido integrando paso a paso cada una de las fases de la cadena terapéutica. En nuestro caso, sabéis que en el PESET participamos ya desde hace más de 15, casi 20 años, diría yo, en el desarrollo de Farmison Co-Farm, que ha sido un aplicativo que conocéis muchos de vosotros y que algunos también utilizáis, y empezamos con la prescripción electrónica en el ámbito de la quimioterapia antineoplásica, pues hace más o menos alrededor de unos 15 años. Incorporamos posteriormente la validación farmacéutica, electrónica también, el control tecnológico en la dispensación y finalmente el control tecnológico en la administración mediante dispositivos que permiten comprobar la concordancia de paciente y tratamiento. Sin embargo, paradójicamente, y digo paradójicamente, porque si hay alguna fase cuya responsabilidad es exclusiva del farmacéutico, es la preparación, hasta hace muy poco ha sido para nosotros una caja negra, en la que ocurren cosas que no siempre hemos podido documentar. Bien, a pesar de que existen evidencias, esto es el estudio de Aguileta que se publicó hace algunos años, de que más de un 20% de las preparaciones que realizamos contienen más de un 10% de diferencia entre la dosis teórica prescrita y la dosis finalmente preparada. Y que en nuestros mapas de riesgos que tenemos en los servicios de errores de medicación, la preparación sigue siendo un paso crítico, puesto que los controles que podamos establecer posteriormente para prevenir que ese error alcance al paciente no siempre van a ser efectivos. Nosotros incorporamos en el año 2012 un módulo, el módulo E-PASE, para la preparación asistida, segura, rápida y eficiente de la quimioterapia antineoplásica en el aplicativo Farmison-Cofar, que es un módulo muy sencillo que consta, como veis, de un monitor, de un lector dual, de código de barras y de data matrix y de una balanza para la pesada. En este sistema, lo que podemos hacer es, en la interfaz inicial, establecer un control del personal que prepara y de los tiempos de preparación, y posteriormente nos permite incorporar un doble control cualitativo y cuantitativo, tanto de fluidos como de antineoplásicos, en tiempo real durante el proceso de preparación. Y, por cierto, por tanto, garantizar no solo la trazabilidad del medicamento en todo este proceso, sino también las 5 R de la fase de preparación, es decir, paciente correcto, medicamento, fluido, volumen, y el vehículo y la vía de administración. En la interfaz inicial, seleccionamos al paciente que está pendiente de preparación y se despliegan a continuación cada una de las preparaciones que necesitamos preparar. Y es un aplicativo que asiste al personal elaborador proporcionándole instrucciones de la preparación correcta. Y después, puede realizar el control cualitativo y cuantitativo, tanto de fluido como de antineoplásico. Y estableciendo unos límites de tolerancia que en nuestro caso están para antineoplásicos en el 5 más menos 5%, porque son cifras que vienen también de la bibliografía, nos dirá si la mezcla preparada es o no conforme para dispensar al paciente. Nosotros, como os decía, empezamos a finales del año 2011 con la incorporación del módulo de pase y hemos ido avanzando, lógicamente, incorporando cada vez más fármacos y cada vez también más preparaciones en este control, hasta cifras que están en torno al 80% hoy y siempre siguiendo el mismo esquema de trabajo. Siempre que incorporamos una nueva tecnología tenemos que empezar por normalizar, normalizar procedimientos, normalizar presentaciones, normalizar fluidos, normalizar jeringas, con qué jeringa se va a cargar, qué tipo de volumen, etcétera, que vosotros conocéis también. A continuación, formar a todos los que participan en el proceso, ya sea el auxiliar como la enfermera o el farmacéutico, implantar progresivamente y además evaluar para conocer todo el proceso y mejorarlo en la medida de lo posible. En nuestra experiencia, incorporar este nuevo módulo también nos ha traído algunas cuestiones que es importante que sepamos. Evidentemente, nuevas tareas, todos sabéis que no todos los viales, de hecho, escasamente un 50% de los viales de medicamentos antineoplásticos llevan el código datamatrix de la industria y esto nos obliga a reetiquetar. Reetiquetamos y esto hemos medido los tiempos que suponen y aproximadamente es un 15% de la jornada anual de un auxiliar de enfermería. También, lógicamente, incorpora nuevos errores, nuevas tareas, traen nuevos errores que tenemos que analizar con la metodología que estamos acostumbrados, del ANFE, identificando hasta 14 modos de fallo distintos que pueden producirse durante el proceso. Y, finalmente, también ver cuál es el impacto en los tiempos. El tiempo medio de preparación que nosotros teníamos era de 2,10 y con el control cualitativo y cuantitativo hemos subido a 2,51, es decir, unos 41 segundos por mezcla preparada. Pero, sin embargo, vamos con lo positivo, que es mucho lo que aporta incorporar esta preparación y, en primer lugar, lo que nos pedía ver la trazabilidad. Esto no solo es qué componentes hemos utilizado para realizar una preparación, qué presentaciones, qué lote, qué caducidad, por supuesto, esto es que debería de ser ya básico, sino la trazabilidad de todo el proceso. Qué profesional ha participado, durante cuánto tiempo ha estado elaborando esa preparación y, por supuesto, para qué paciente va destinada. Y, en el caso de que haya devoluciones, también, para qué otros pacientes en el futuro podría ser reutilizada. Y, hablando de sostenibilidad, aquí tenéis los datos de las diferencias en el coste de antineoplásicos del servicio de oncología de mi hospital, año 2011, si consideramos la preparación sin ajuste de viales o con ajuste de viales, es decir, con reutilización de los restos de viales no utilizados o sin utilización. Son cifras verdaderamente impactantes que no siempre tenemos en mente y, en el año 2011, supuso un ahorro neto de 1.200.000 euros, pero, en el año 2018, estamos ya por 2 millones y medio. Y esto nos permite calcular también la eficiencia para diferentes fármacos. Aquí están señalados algunos que tienen especial eficiencia por el alto coste o por el alta frecuencia de uso, como Bebacizumab o Cabacitaxel, y calcular una especie de NNT, en este caso lo hemos llamado el NNP, que sería el número necesario de preparaciones a realizar para conseguir una a coste cero. Y como veis, pues hay casos como algunos en los que por cada preparación realizada sale una a coste cero, pero por ejemplo con casos como el Nivolumab o el Pembrolizumab, entre cada 4 o 5 preparaciones una de ellas nos resulta a coste cero. Obviamente el gran objetivo de incorporar estos sistemas es la seguridad. Y la seguridad nos ha permitido conocer los factores de riesgo de error que hay en el proceso. Algunos de estos factores que dependen del fármaco, viscosidad, densidad, están ampliamente descritos. Otros, lógicamente, dependen de los profesionales, el tiempo de experiencia y también algunos del proceso que hemos detectado como la hora de preparación. No tanto relacionada por el número, el cansancio, por el que nosotros tenemos acotado el máximo de tiempo que una enfermera estará preparando en dos horas, dos horas y media, sino más bien por la presión asistencial que va acumulándose al final de la mañana. Hemos hecho un análisis multivariante de estos factores de riesgo y están señalados en rojo aquellos en los que se incrementa entre cuatro y cinco veces el riesgo de error. De todos conocidos, los fármacos de uso poco frecuente, con nombres similares o con presentaciones de diferentes concentraciones. Evidentemente, la exposición del profesional es también uno de los aspectos en la seguridad que nosotros hemos desarrollado desde hace mucho tiempo con la incorporación de sistemas cerrados y demás. Con este sistema podemos controlar la exposición de cada uno de los profesionales en tiempo y también en tipo de fármacos que ha preparado. La seguridad para el paciente, el control cualitativo y cuantitativo nos ha permitido duplicar la tasa de errores de preparación interceptados. Aquí podéis ver que si la tasa global, como digo, se duplica, en el caso de los errores cuantitativos casi se triplica y el impacto es menor en el cualitativo, en los errores cualitativos. De manera que esto podemos expresarlo de esta forma. Cada 750 preparaciones se intercepta un potencial error cualitativo en fármaco antineoplásico, pero cada 65 se intercepta un potencial error cuantitativo, que por nuestro volumen de trabajo esto viene a ser una preparación al día. Y estos errores interceptados, en su mayoría, un 65% son de infradosificación, pero hay un 35% que son de sobredosificación. Y aunque de ellos la mayoría, un 60, están entre desviaciones de dosis entre un 5 y un 10%, hay un 15% que superan el 30% de diferencia entre la dosis teórica prescrita y la dosis preparada. Lo que evidentemente tiene implicación en la morbilidad y en la calidad de vida. Y por supuesto en la eficiencia del sistema, porque tenemos referencias que estiman entre alrededor de dos días de estancia las consecuencias de un ingreso por toxicidad de quimioterapia y como estimación muy conservadora los 1.290 euros por error evitado, porque hay otros estudios que llegan en casos de hospitalización y toxicidad grave hasta los 22.000 por error evitado. Hay otros costes evitados, costes directos en la preparación de medicamentos por anticipar la detección de los errores de preparación en fases tempranas, lo que evita lógicamente el desecho de las preparaciones. Este impacto es lógicamente menor, pero tampoco es despreciable. Otra de las cuestiones que nos aporta es calidad. Nosotros tenemos el proceso farmacoterapéutico-oncológico certificado por norma ISO desde la prescripción a la administración, conjuntamente con oncología y hematología y la enfermería de hospital de día. Y esto nos ha permitido definir estándares para saber cuándo nuestro proceso está dentro de unos límites aceptables de calidad y por supuesto mejorarla. Y finalmente, hablando también de la satisfacción, porque el sistema de certificación nos exige medir la satisfacción de los profesionales entre sí. Y estas son las opiniones de oncólogos y pacientes sobre la confianza que les genera la preparación en el servicio de farmacia de los antineoplásicos. También hemos medido la satisfacción de las enfermeras con el uso de los dispositivos de seguridad de administración. Como veis aquí, nos ha costado más implantarlo. Todavía estamos en cifras en torno al 60% de utilización, pero va ganando en satisfacción lo que esperamos que promueva lógicamente la adherencia también a estos sistemas. Ya para terminar, empezaba diciendo que la seguridad del paciente oncológico ha sido para los farmacéuticos una gran prioridad y yo creo que si todos pensáis en cómo era la preparación de antineoplásicos hace 15 años en vuestros servicios y cómo es ahora, creo que es evidente en todo lo que hemos avanzado, con la tecnología fundamentalmente como aliado, pero sin olvidar también otras cuestiones como la centralización de la preparación en servicio de farmacia, que conlleva una elevada normalización y transformación de todos los implicados. Todo lo que nosotros hemos aprendido en el PSEP de calidad y seguridad lo hemos aprendido de la mano de oncólogos, de enfermeros y de hematólogos y yo creo que hemos convertido un sistema o un proceso altamente complejo en un proceso que hoy es el paradigma de la calidad y de la seguridad para el paciente que nos gustaría desde luego extender a otros pacientes hospitalizados y también ambulatorios. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias doctora Climente. A continuación tenemos el privilegio de contar con María José Tamés, que es la jefa de servicio de la Fundación Oncológica de San Sebastián. Soy jefe clínico. Y nos va a contar su experiencia también dilatada en el tiempo en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías en este campo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar pues agradecer obviamente a Sanitaria 2000 y a la SEF el poder estar aquí entre vosotros, a vosotros por estar aquí aguantando y sobre todo aguantarme a mí ahora porque ya también después de lo de Mónica pues a lo mejor hay muchas cosas que os van a parecer como muy semejantes. Pero bueno, quizá también pues la perspectiva desde dos hospitales distintos, de ámbitos distintos, etcétera, pues bueno, pues a lo mejor pueda aportar alguna pequeña novedad. Bueno, aquí me tengo que… para mí es que esto fue lo que ya ha comentado Francisco, o sea, el famoso caso de Beth Schillemann en el Dana-Faber, pues bueno, con una orden, fue además en un ensayo clínico, el protocolo que estaba, o sea, esta orden pues fue la que dio al… bueno, pues la que le hizo, vamos, morir a esta paciente. Y sí que es importante que este hecho que pasó en el año 95, a mí me parece que fue el punto de inflexión en la historia de la seguridad en la quimioterapia. Hasta entonces podía haber habido muchísimos errores de medicación y quizá pues por el tema de ser periodista fue la que yo creo que ha tenido mayor impacto mediático en los medios. Entonces, si analizamos un poco, todo el mundo se puso las pilas para decir, bueno, pues hay que empezar a ver cómo abordamos este circuito de quimioterapia. Si tenemos en cuenta las distintas fases del circuito de quimioterapia, pues lo que primero se abordó en cuanto a seguridad, pues quizá porque el error había sido en la interpretación de esa famosa prescripción, fueron la fase de prescripción y validación. Y entonces, la implementación de sistemas electrónicos de prescripción en oncología, pues fue la primera prioridad en muchísimos de los hospitales. Nosotros, por ejemplo, pues implantamos la prescripción y validación electrónica en el año 2000. Tengo que decir que en aquel momento todavía no existía ni oncofar ni existía nada y entonces fue un desarrollo totalmente propio, pero es que lo vimos como una auténtica necesidad. Luego, sin embargo, quizá las fases más farmacéuticas, como hubiera comentado Mónica, que eran las que quedaban luego, la de preparación y dispensación, pues estas parecía como que en aquel entonces empezar a incorporar procesos de seguridad requería una tecnología de la que no todos teníamos disponibilidad. Y entonces eso se quedó como para una segunda fase. Con respecto a un poco nuestra historia en este abordaje, nosotros, por ejemplo, la implementación de estos soportes técnicos fue en el año 2000, para nosotros 2009, perdón. Para nosotros el año 2009, con un cambio de hospital a un edificio totalmente nuevo en otra localización totalmente distinta, etc., ya supuso, nos dijimos, aquí hay que hacer un cambio total e intentar aportar seguridad en estas fases. Y entonces fue cuando iniciamos el sistema de identificación y control de dosis. Y como posteriormente, ahora os voy a ir con tanto, ya pasamos también a implementar la preparación robotizada en el año 2016, hace pues ya como tres años. En cuanto a sistemas de identificación del producto, ya José Luis ha comentado, pues parecía lo más obvio, lo del tema del código de barras o el data matrix, que en aquel momento, en el 2009, prácticamente no había, si lo había, era en el cartonaje externo, y ese cartonaje externo, en cuanto a LEAN, o sea, no te proporciona nada más que dato de producto, no te proporciona dato de lote y caducidad, con lo cual es una trazabilidad en cierta forma incompleta. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decidimos? Pues implementamos un sistema de identificación de producto que se llama basado en gestión de ubicaciones. ¿Y en qué consiste? A lo mejor muchos, pues ya nos habéis oído a Gerardo o a mí hablar de este sistema que tenemos implantado. Pues lo que hacemos es establecer una conexión segura entre dos códigos. Uno, el de la ubicación, que es fundamental, o sea, toda nuestra farmacia está, cada uno de los rincones donde puede haber un medicamento lleva un código de barras. El código nacional del embalaje y el código nacional, perdón, y el código de barras de esa ubicación. Entonces, esto es un sistema que es muy fácil de llevarlo a la práctica. Entonces, cada ubicación lleva un producto con un lote y con una caducidad, lo cual quiere decir que un producto, si tengo producto de distintas caducidades, lo tendré en ubicaciones totalmente distintas. Y los datos generados son muy fáciles de introducir. Simplemente en la recepción de pedido metes de qué lote y de qué caducidad te ha entrado ese producto y ya es el sistema el que se encarga de decirte dónde tienes que colocar ese producto. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, lo que nosotros no queríamos evitar a toda costa era el tema del reenvasado. Es un tiempo que no estábamos dispuestos a sacrificar en una tarea manual y rutinaria. Entonces, con esto nos evitamos el reenvasado del medicamento. Por otro lado, conseguimos una eficiencia del espacio con un aprovechamiento máximo. Mantenemos trazabilidad de lote y caducidad, que con el código de barras del medicamento no lo teníamos. Y luego, pues también podemos implementar, por ejemplo, unos algoritmos de ubicación. Por ejemplo, si quieres tener mayor seguridad de determinar distancias en las ubicaciones que me asigne el sistema pues para que no queden por si acaso muy juntos dos determinados productos, etcétera, etcétera. Y luego también todos los movimientos, porque nosotros ya en el año 2011 nos convertimos en un hospital sin papeles. No hay papeles no solo en la farmacia, sino en el hospital. Entonces, todos los movimientos se pueden hacer con PDAs, PCs, lectores, etcétera, etcétera. Este es un poco el aspecto que tiene la farmacia, con todas estas de la unidad de preparación. Ahí veis a la enfermera que va con su carrito y va leyendo de donde el sistema le dice que tiene que retirar el producto para la preparación de ese determinado paciente. Cada caja corresponde a un paciente. Y entonces, bueno, pues ahora ya parece que tenemos el producto adecuado. Pero para mantener la seguridad ahora tenemos que preparar una dosis correcta. Y entonces fue cuando en el año 2009, al cambiarnos de hospital, introdujimos el control gravimétrico en el sistema. La balanza está lógicamente conectada con el software y obtenemos así todos los datos del control gravimétrico. Un poco la secuencia en la preparación de la quimioterapia, la imagen de la derecha sería la enfermera leyendo la preparación que va a hacer. En pantalla le aparece un poco cómo tiene que proceder. No tiene hojas de trabajo en papel, sino que toda la información aparece allí. Nosotros también tenemos un… le aparecen también abajo, que bueno, veis como dos líneas abajo, que le aparecen las preparaciones que tengo parcialmente utilizadas. Los viales. Pues mira, de este paclitaxel que dices que tienes que coger tres, pues resulta que tienes estas dos porciones. Te interesa coger una. Estas porciones están totalmente identificadas. Cuando te queda una porción en el sistema, te genera la etiqueta con su lote caducidad, el lote caducidad del producto inicial y del producto una vez reconstituido. Y la enfermera se maneja, son pantallas táctiles, con lo cual interacciona con la pantalla de cara a las instrucciones para la preparación de la mezcla. En cuanto a trazabilidad del producto, pues aquí no sé si podéis ver bien en el cuadro central, aparece arriba, por ejemplo, en este oxaliplatino, la dosis prescrita era… la dosis nominal era 145, la balanza nos ha devuelto 147,78, o sea, que es lo que realmente va en la preparación que hemos hecho, que supone un 1.86% de desviación. Los márgenes de aceptabilidad tenemos igual que Mónica ha comentado, el más menos 5%. Con lo cual, y aquí aparece, pues, la descripción de cuándo se ha hecho la prescripción, quién la ha hecho, la validación, la generación de etiquetas de las enfermeras, cuando se han preparado las bandejas, o sea, la preparación propiamente, la dispensación. También, cuando mandamos nosotros la preparación a hospital de día, también pasamos el lector de código de barras. Luego, en hospital de día, oye, a ver, que es que tarda mucho la preparación en farmacia. Mira, los datos son estos, o sea, no nos podéis ahora reclamar que hemos tardado mucho cuando la realidad es esta. Y, finalmente, la administración. Bueno, pues teníamos un sistema, pues, bastante… estábamos bastante orgullosos de él, pero, bueno, pues, queríamos ir un pasillo más adelante. Y, entonces, en el año 2016 empezamos ya con la preparación automatizada con un robot, que, bueno, pues, es uno en el que nosotros estuvimos, bueno, pues, un poco implicados en el diseño de la maquinaria del proceso. Y, bueno, este… ahora, ¿qué nos podía nosotros aportar como valor añadido? Si ya partíamos de una situación bastante buena, el hecho de añadir un robot a la preparación, ¿qué podía aportarnos? Bueno, pues, en primer lugar, aquí hemos hablado mucho de la seguridad del paciente, pero también hay que tener en cuenta la seguridad del manipulador. Como Mónica ha comentado, con los sistemas cerrados, pero el robot también en cuanto a los problemas, no solo de contaminación de riesgo, de contaminación ambiental, de inhalaciones, sino también las famosas lesiones por estrés repetitivo, que se llaman, de la enfermera trabajando continuamente, pues, que hay que establecer tiempos máximos de trabajo en la cabina, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esto con el robot, como quien dice, queda obviado. Luego, también, a nivel de exactitud y precisión, nosotros, a ver, hacíamos un control gravimétrico. En la preparación robotizada hay varios controles gravimétricos, con lo cual es una calidad, bueno, extra. La calidad microbiológica, y luego también en la exactitud y precisión, también, quieras que no, existe una cierta, y además nosotros la tenemos comprobada, variación interindividual en cuanto al manipulador. No siempre es lo mismo el que esté un manipulador o este otro. La calidad microbiológica, obviamente, está garantizada y luego también, pues, la trazabilidad también nos queda totalmente registrada. En cuanto ahora ya vamos a la última fase, que sería la administración, pues, aquí tengo que decir que nosotros, como en plan, así, piloto, hicimos un proyecto en el año 2006, dijimos, ay, pues, bueno, esto es una idea que, bueno, nos atrajo mucho basado en la biometría. Y aquí os pongo, pues, casualmente, cuando estábamos un poco enfrascados en este proyecto, en aquel entonces en Iberia te daban un periodiquillo, y cuando me lo veo digo, uy, pero si esto es justo lo que estamos haciendo, ¿no? De un poco que parecía que se empezaba a extender el tema de la biometría dentro de la seguridad en todos los niveles. Y establecimos un control de huella digital del paciente, porque esto era 2006, todavía no teníamos ni todo esto que os he contado de los códigos de barras ni nada de eso, y nos parecía que esto era, pues, oye, mucho más sencillo. Coges la huella al paciente y entonces para la identificación del paciente, pues, ya está, con la lectura de huella. Desgraciadamente, no fue un proyecto que llegó a buen término, nos encontramos con distintos problemas. En primer lugar, yo creo que a lo mejor, pues, el socio tecnológico que escogimos, pues, no fue el adecuado. Luego, también un problema muy importante es la huella digital del paciente oncológico. A ver, como bien sabéis, el paciente oncológico sufre muchos problemas a nivel de, y esto, pues, Francisco, mejor que nadie nos lo puede decir, a nivel de piel, ¿no? Pues, como efecto secundario de muchísimas quimios, con lo cual era difícil a veces registrar su huella apropiadamente. También las conexiones Wi-Fi en aquel entonces, pues, eran las que eran. Y luego, también siento que no esté aquí Ángeles entre nosotros, pero detectamos como que tampoco para enfermería parece que esto era una prioridad. Bueno, y después, si nosotros a los pacientes de oncología los conocemos perfectamente, no constituía un tema prioritario para enfermería. Entonces, ya en el año 2008, justo antes de mudarnos al nuevo hospital, establecimos, bueno, pues, recurrimos ya con otros avances tecnológicos a la administración por código de barras. Este es el aspecto de nuestro hospital de día, en el que veis, pues, aquí el carrito que va con la pantalla para la administración. Esta es la pantalla que se encuentra la enfermera a la hora de la administración. Y la secuencia dentro de la administración en nuestro hospital, primero es la identificación del personal que la va a administrar. En segundo lugar, identificamos la mezcla a administrar. Y en tercer lugar, la identificación del paciente, que si el paciente está ingresado, tienen la pulsera. Y en el paciente de hospital de día, pues, hemos recurrido por comodidad, les damos una tarjeta, pues, con su identificación, que nos resulta más cómodo de andar luego cortando con tijeras la pulserita, etcétera, etcétera. Esta es la diapositiva que os he puesto antes, pero me gustaría que os fijarais en la última línea. Nosotros ahora, en cuanto a trazabilidad de la administración, ¿qué tenemos? Pues, bueno, nos figura allí una persona y una hora, que es la hora en que ha comenzado esa administración. Pero es que no sabemos nada más de qué ha pasado durante ese tiempo de administración de la quimioterapia. Entonces, fue por lo que nos decidimos a implementar las bombas inteligentes mediante conexión Wi-Fi en el año 2014. Entonces, como bien sabéis, cuando aparecieron estas bombas inteligentes, estas bombas inteligentes se basan en lo que ellos llaman sus famosas bibliotecas, libraries, que dicen. Entonces, para cada medicamento tienes que ponerle sus máximos y sus mínimos, etcétera, etcétera. Pero, claro, en oncología, imaginaros un 5-Fu. Es que el 5-Fu lo puedes administrar desde bolo directo a perfusión de 48 horas. O sea, los parámetros de variabilidad que pueden tener son terribles. Entonces, nosotros con los fabricantes de bombas les dijimos, pero a ver, mirad. Nosotros tenemos en nuestra etiqueta, en nuestro código de barra, es que va toda la información con respecto a esa preparación para qué paciente es, en cuánto tiempo se tiene que administrar, etcétera, etcétera. No podéis que esta información pase a la bomba. Bueno, nos costó, al final ya con una empresa de bombas, pues ya conseguimos que nos, como quien dice, que les gustara la idea y nos adaptaron las bombas inteligentes para que fueran leídas, o sea, que nuestro sistema enviara la información. Y lo que es más importante es que esa información que ha generado la bomba, en cuanto a qué ha pasado durante ese proceso, luego nos volviera a nuestro sistema. Desde el punto de vista práctico, teníamos la administración hasta aquí y entonces ahora hemos incorporado la lectura de la bomba inteligente, con lo cual ya sabe a qué bomba, o sea, esta bomba, a qué preparación ya todo lo demás se refiere. Bueno, este es nuestro circuito, que en este momento pues ya tenemos, o sea, está todo integrado, se hace todo electrónicamente, pero lógicamente, pues bueno, esto, pues como os he ido contando, pues no ha sido de ayer para hoy, pues eso, desde el 2000 que empezamos a trabajar en la prescripción, luego vino la administración, la preparación, etcétera, etcétera, pues bueno, ha sido la labor de muchos años de trabajo, de muchos profesionales implicados y ahora, pues bueno, pues llamarlo conclusiones o llamarlo reflexiones que pueden servir un poco para la discusión ahora, ¿no? Pues yo creo que las nuevas tecnologías, siempre bajo la supervisión y control de los profesionales, está claro que contribuyen a la seguridad y creo que nosotros como farmacéuticos debemos promover iniciativas para su introducción y pero también las administraciones deben de considerar su implantación, que es muy importante. Luego, en ningún momento, y esto también lo tenemos clarísimo, hay gente que, bueno, no, como esto ya está, bueno, se hace por código de barra, se hace no sé qué, en ningún momento debe suponer la introducción de nueva tecnología, el abandono de la guardia de los profesionales sanitarios, de verdad, o sea, siempre hay que mentalizar a las enfermeras, a todo, que vale, que aunque tienes todo esto como ayuda, por favor, tú tampoco bajes la guardia. Bueno, pues que los errores de medicación y oncología se pueden producir en cualquier etapa del proceso y con lo cual puede implicar a cualquiera de los profesionales y luego yo creo que es muy importante, y además me alegro que esté aquí José Luis, pues eso, que es necesaria una intervención y una educación multidisciplinar en la cultura de seguridad, que como bien ha dicho, nunca debe de ser punitiva, incluyendo en ella al paciente, que es la última barrera frente al error de medicación. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias María José. Bueno, tenemos unos minutillos, yo quería abrir el turno de preguntas a los asistentes porque me han parecido unas charlas muy interesantes en todos los casos, tanto desde el punto de vista más técnico de los servicios de farmacia como de los puntos de vista de otros compañeros en el que ya hemos hablado, equipo multidisciplinar, aunque nos ha faltado por desgracia el punto de vista de enfermería. Entonces, quería abrir el turno de preguntas si alguno de los asistentes quiere plantear alguna pregunta. Bueno, si no, yo quería lanzar al debate el tema de los antineoplásicos orales que estamos viendo, somos testigos de un incremento cual y cuantitativo en cuanto a su introducción en el arsenal terapéutico y es verdad que hemos hablado mucho en cuanto a tecnología en servicio de farmacia de preparación y demás y quería saber vuestra opinión si estamos ante un cambio de paradigma y qué pasos estamos dando a los servicios en cuanto a los antineoplásicos orales. Bueno, yo creo que sin duda se va a cambiar la forma de trabajar y aquella transformación que ya en los servicios de farmacia ya habéis vivido, yo creo que ahora hay que exportarla a las plantas de arriba. O sea, el que por ejemplo se disponga de elementos para poder comprobar la administración y que luego no se vayan a utilizar, eso es un hándicap que hemos de involucrar y sensibilizar a todo el mundo de ello. Se comentaba que se puede conocer sobradamente al paciente de oncología porque además es un paciente crónico que está yendo, pero se le ha de sensibilizar que a lo mejor las prisas, a él le conoces, pero esto es una bolsa que a lo mejor las ha cambiado o tal y tienes que cotejar que las dos informaciones se cruzan y eso te lo va a dar el sistema, aunque estés conociendo a Pedro. Entonces yo creo que ahora nuestro principal hándicap es el que en planta, sobre todo en administración del medicamento, se esté cotejando el medicamento y que le corresponde a este paciente. O sea, hemos de involucrar a los demás profesionales. Hay un tema ahí que es el tiempo. Claro. Es el tiempo. A ver, lo que ocurre, claro, la planta es fundamental, pero claro, el problema con el paciente oncológico es que ha habido una migración, quizá en hematología no tanto, pero también va muy rápido, una migración de lo que era la planta de hospitalización a la ambulatorización, pues casi completa en algunas áreas del paciente. Claro, y esos son riesgos distintos. Claro, yo me quedaba impresionado ahora con lo de la preparación. Claro, eso tú ves, 116 miligramos, y ni se te pasa por la cabeza que no va a haber 116 miligramos. Pero claro, la oral, ahí sí que vemos nosotros los errores, porque el paciente vuelve tres semanas después y resulta que se ha dejado de tomar tantas pastillas, bueno, eso sería más adherencia, pero o que se las ha tomado mal, o que se ha equivocado de fármaco, es decir, que es que los ves. Y eso requiere, al final, yo creo que mucho trabajo conjunto, porque es también otro cambio de paradigma. Y ahí entra toda la atención farmacéutica en los comienzos. Nosotros tuvimos hace un par de semanas una reunión precisamente con nuestro servicio de farmacia, con enfermería, etcétera, para ver cómo los organizamos. Porque también la enfermería oncológica está más en la información de la intravenosa y en ese contacto. Pero claro, aquí, yo creo, y esto, bueno, pueden los distintos servicios, y como no están enfermeras no me voy a meter en jardines, pero hay también sus líos, ¿no? Pero los distintos servicios se pueden llevar a distintos acuerdos, ¿no? Y claro, el momento de la primera visita por parte del farmacéutico, que no solo dispensa, sino que hace más cosas, es fundamental. Hay que educar al paciente, hay que hacer conciliación, hay que ver interacciones, muchas cosas para las que tú lo intentas en la primera visita o cuando cambias de tratamiento y das una información somera, pero hay que repetirla, hay que darla bien. También, por supuesto, yo puedo mirar, pues eso, los cuatro hierbas que se están tomando, intentar convencerlo de que no se las tome ni comprar interacciones, pero no tengo, a veces ni tengo tiempo, ni tengo capacidad, ni formación. Entonces, creo que al final es un nuevo reto, el oral. Y el oral va más, el oral tiene muchos riesgos, es muy caro, estamos hablando de sostenibilidad, un tratamiento mal tomado, ineficaz, o que se esté tomando con otro fármaco, pues estás tirando a la basura 20.000 euros al año. Es decir, es que es visto desde un punto de vista puramente economicista, aparte de la pérdida de eficacia o aumento de toxicidad para el paciente. Entonces, yo creo que es un reto. Y el problema es que eso requiere tiempo. Y los tiempos, pues la reunión del otro día era porque, claro, no me puedes poner un tratamiento a las dos y media porque yo tengo que hacer una primera visita que me va a llevar media hora o tres cuartos. Ese era el motivo, totalmente de acuerdo. Pero es difícil porque yo creo que aquí hay mucha diferencia entre los distintos servicios. Hay servicios donde eso está muy claro, hay servicios, bueno, servicios, centros, más bien, no son servicios, son centros hospitalarios. Y sitios donde la gente lo tiene más claro, lo tiene menos claro, se ha llegado a acuerdos o no se ha llegado a acuerdos, no sé cómo lo veis, pero para mí es fundamental, desde luego. Bueno, yo creo que en nuestro caso, de lo que es el proceso farmacoterapéutico desde la prescripción a la dispensación, seguimos prácticamente el mismo que para la quimioterapia intravenosa o parenteral. Hay un proceso de prescripción electrónica basada en esquemas previamente consensuados y validados, incorporados en el sistema. Hay validación farmacéutica, hay registro de lote y caducidad, eso sí, manual. Y no hay un control de la dispensación por código de barras. Sí que hay el registro electrónico de la dispensación, pero no. Aquí la cuestión, y relacionando con los tiempos, es que yo creo que la tecnología una vez más va a ser nuestro aliado. De hecho, apuestas por la robotización, como habéis hecho vosotros, y que nosotros estamos, yo creo que en breve, puede ser en dos semanas, ya por fin empezando a trabajar también con el robot, con el mismo que tienen vosotros, al final tenemos que buscar que la parte técnica poder delegarla en el personal de enfermería o técnico que tenemos en los servicios de farmacia. Porque hay que rescatar tiempos para esa atención farmacéutica que también nos va a obligar a hacer cierta reorganización funcional. Creo que hay muchos servicios de farmacia en los que todavía el paciente oncológico externo lo ven los de pacientes externos y no lo ve el de oncología. Y yo creo que esta es una concepción que debemos de empezar ya a cambiar. Por otro lado, también la tecnología, la participación y el feedback del paciente nos lo va a permitir, nos lo permite ya, de hecho, pero van a venir muchas apps. Y bueno, OncoFarm mismo va a tener su cuarta pata, ¿no? Porque faltaba la participación del paciente de alguna manera en el sistema. Que nos pueda registrar adherencias y toxicidades para que podamos también agilizar las consultas, tanto las vuestras como las de enfermería como las nuestras. Creo que eso está por venir, pero lo tenemos ya aquí. Hombre, yo creo que el paciente que está con tratamiento oral normalmente es un paciente ambulatorio. Entonces, yo creo que se está viviendo una evolución y cada vez más hospitales están incorporando servicios de farmacia, hoy servicios, perdón, consultas de atención farmacéutica para el paciente con quimioterapia oral. Esto se está potenciando y se está desarrollando. Bueno, a mí por lo menos me llegan noticias de que ya hay en muchos hospitales donde se funciona así. Hay gente, precisamente ayer a la noche, lo comentábamos en la cena con el grupo de compañeros que estuve, ¿no? Oye, y veis a todos los pacientes y en todos los ciclos. O sea, yo creo que aquí hay mucha variabilidad entre los que ven a todos en todos los ciclos. En el primer ciclo allí ya coincidíamos todos, que desde luego hace falta una entrevista con el farmacéutico, que eso habrá que consensuar con el equipo médico. Oye, ¿nos podríais avanzar a este paciente? ¿Puede que le ponga este tratamiento oral para ya tener un cierto margen de maniobra para irte estudiando las interacciones, consultando, mirando la medicación domiciliaria, mirando tal? Entonces, ahí hay una labor de coordinación. Pero luego, por lo menos nosotros, hemos establecido un plan de estratificación para el paciente oral. Y entonces, en función de unos parámetros, pues nos sale una puntuación que dices, bueno, pues a este paciente se le ve cada tres ciclos. ¿A este se le ve? No, no, a este es un paciente de riesgo, por tal, por tal, por tal. Este hace falta verlo todos, este hace falta verlo cada seis. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que adoptar herramientas. Cada uno cogerá las que más se adecúen a su situación. Pero yo creo que esto es una cosa que está evolucionando y que se está desarrollando a grandes pasos. No sé vuestra impresión. No sé si alguien dentro del público quiere participar. Quería participar. Yo quería felicitaros a todos los ponentes de la mesa y en especial a mis consejistas por el nivel de automatización que tenéis de trazabilidad. Nosotros, curiosamente, tenemos trazabilidad en los pacientes externos a base de reetiquetar todas las cajas de pacientes externos para poder hacer la dispensación segura. Pero no tengo ninguna trazabilidad en el proceso de preparación todavía. O sea, que parecía que era una realidad en los servicios de farmacia, pero tristemente estas tecnologías todavía tienen un coste altísimo al que, bueno, pues yo de momento no he podido acceder. Vamos, pasito a pasito. Espero en unos años, pero no sé si es la realidad que tenéis todos, pero yo sinceramente creo que es un privilegio, yo lo siento que es privilegio de algunos todavía, pero creo que la gran realidad de los servicios de farmacia es que todavía nos falta dar el paso a la trazabilidad en la preparación. Montserrat, si quieres participar. Bueno, yo en principio me uno a las felicitaciones, ha sido una mesa extraordinaria y solamente por complementar la intervención de Amelia, yo quería preguntaros, yo en mi hospital, si tengo sistema de trazabilidad en la seguridad y en la preparación de medicamentos y en la administración en el hospital de día y en la administración de pacientes externos, afortunadamente. Pero tengo que decir que, sobre todo en el área de preparación de medicamentos, nosotros no hemos conseguido avanzar desde hace dos años, andamos alrededor del 60 o el 70% de las preparaciones, no el 100%, que sería el ideal, porque nunca sabes en qué momento puede haber un incidente, un error de medicación. Una de las barreras que hemos encontrado, que es lo que quería yo compartir con vosotros, es la reticencia del personal manipulador, especialmente enfermería. Siento también que no esté la representante, pero seguro que alguien del público nos puede ayudar en este sentido, porque no admiten, les cuesta decir, entender, que, como siempre, llevan preparando los medicamentos y además son expertos en la preparación de medicamentos, que se pueda cometer un error. Es cierto que esto es a base de mucha formación y además van cambiando, ¿no? Luego, por otra parte, hay algún enfermero que se siente muy seguro, dice, a mí esto me da una seguridad y una tranquilidad que duermo por las noches, pero sí tenemos una barrera a la hora de la preparación. También hemos, enlentecemos el sistema, aproximadamente, no llega nosotros alrededor de un minuto por preparación, con lo cual tenemos más presión del hospital de día, porque en cierto modo, pues los ciclos llegan un poquito más tarde y es una de las barreras que nos cuesta, que vamos caminando, que vamos avanzando, pero vosotros que tenéis más experiencia, no sé cómo habéis podido mejorar. Nosotros, en nuestro hospital, que tenemos también preparación con robot, nos encontramos las mismas barreras, tanto internas como externas y creo que al final se trata, como hablábamos, de un cambio de paradigma que es transversal, porque afecta no solo al servicio de farmacia, a lo mejor tenemos que reestructurar las consultas o el hospital de día para agrupar preparaciones y que puedan ser el robot, en este caso, o otro tipo de preparaciones, hacerse de una manera más eficiente, porque es verdad que la preparación a demanda no tiene comparación con una enfermera que lleva 20 años preparando medicación y que no hay quien la gane. Entonces, no sé qué opináis, tanto el oncólogo en el aspecto de la reestructuración como los pacientes que están acostumbrados también a mover de un día para otro a veces si hay algún problema en las preparaciones. Yo creo que aquí hay que diferenciar, respecto, por ejemplo, a lo del tema de las reticencias en enfermería, las dos situaciones. El proceso que se le suele llamar semi-automatizado, que sería el control gravimétrico y el proceso totalmente automatizado del robot. Yo te puedo decir que cuando nosotros introdujimos el sistema semi-automatizado, lo del tema de la balanza, o sea, las enfermeras respiraron. O sea, fue una aceptación total. Les daba igual tardar un minuto más o lo que fuera, no sé, en este momento no tengo los datos de cuánto le puede enlentecer la preparación, pero era tal la sensación de seguridad, porque ellas eran conscientes de que muchas veces estás bajo presión, de que tal... Dicen, es que a mí no tengo a nadie que me... Porque, bueno, pues también contábamos, ya sabéis que hay otros países donde tienen al vigilante detrás y que muchas veces el vigilante que tiene, que encima el de atrás es el policía, es el mismo farmacéutico que tiene que mirar, oye, que meto 20 mililitros. O sea, claro, eso es un derroche de... Y que no es solamente, pues, Francia, Inglaterra, o sea, eso está a la orden del día, aunque os parezca mentira. Entonces, el tema de la balanza, pues, bueno, a ellas les proporciono una seguridad total, con lo cual la aceptación fue buenísima. El tema del robot ya es otra... Es totalmente distinto. Ahí ya hay que hacer una reestructuración de la forma de trabajo de la unidad de preparación. Hay que recurrir, pues, bueno, yo tampoco he querido aquí extenderme, pero, bueno, pues, el tema de... Para que los ciclos de robot sean... Tener la máxima eficiencia de esos ciclos preparados mediante robot, pues, claro, nosotros hacemos preparación o bien haces el dose banding, que antes lo comentábamos con Mónica, pero que nosotros todavía no lo tenemos implantado, nosotros recurrimos a la preparación anticipada. Sea preparación que está prescrita ya de víspera, que son las mínimas, porque, bueno, pues, Guipúzcoa es pequeñito, con lo cual, normalmente, el paciente viene el mismo día que se administra el tratamiento. Pero hay determinadas preparaciones que las preparamos, sí o sí el farmacéutico estudia. Como tenemos la integración con el curso clínico electrónico, estudiamos cada paciente, decimos, bueno, este, pues, un taxol semanal, hombre, pues, es mala suerte si no se va un paclitaxel semanal, si no se va a poner. Y, sobre todo, que hemos establecido, tenemos también muy bueno un sistema de reutilización, lo que llamamos un almacén de preparaciones no utilizadas, pues, ya con sus características de estabilidad y tal, incluso el programa informático te ofrece, oye, que tienes esta en el almacén de reciclables, la quieres utilizar, por ejemplo, cuando vas a preparar a lo mejor un esto, tienes esta que establecemos los márgenes, pues, para que fuera ok con lo que vas a preparar, pues, tendrías que añadirle tanto o quitarle tanto, ya teniendo en cuenta el volumen final, o sea, todo eso ya lo tenemos hasta incorporado. Entonces, pues, recurrimos a preparar con antelación y arriesgar, arriesgar, pues, oye, mira, ¿qué hacemos? Claro, no lo hacemos con los anticuerpos monoclonales, solamente los que se usan mucho, pues, a lo mejor el Bebacizumab, pues, que, bueno, pues, por nuestras patologías, sí que es de gran utilización, pues, esos sí que lo hacen. El Ostrastuzumab, por ejemplo, es que se preparan y se ponen, pues, bueno, pues, si no se pone hoy, pues, ya se pondrá mañana, o ya se pondrá pasado. Son productos que tienen muchísima estabilidad, con lo cual, pues, arriesgamos, arriesgamos hasta que nos llegue la prescripción auténtica del médico. Bueno, pues, muchas gracias a todos los asistentes y a los ponentes por vuestras magníficas presentaciones. Nos hemos pasado unos minutillos de la mesa siguiente y, nada, como ya se ha comentado, pues, tomar a las nuevas tecnologías como unos aliados y aprovechar estos recursos tan interesantes para aprender unos de otros y poderlos aplicar en nuestros servicios. Muchas gracias. Aplausos